Amanece el día Le da un beso al sol Y el lucero eterno queda solo como yo Busqué entre la gente a alguien que sueños conocí Pero al no encontrarlo aguardé mis sueños y me volví Amanece el día y regreso yo Triste y solitario sin haber encontrado amor Busqué entre la gente a alguien que sueños conocí Pero al no encontrarlo aguardé mis sueños y me volví Amanece el día y regreso ya Triste y solitario sin haber encontrado amor Sin haber encontrado amor Sin haber encontrado amor Sin haber encontrado amor Sin haber encontrado amor